La histórica vía expresa de Paseo de la República podría convertirse en escenario de una impresionante obra de arte y además entraría al libro de los recorrines gracias a un insólito logro. Y es que en esta transitada vía se pintará lo que podría ser el mural más grande del mundo gracias a una convocatoria de la Primera Bienal Internacional de Muralización que busca pintar el tramo entre Javier Prado y la estación Ricardo Palma del Metropolitano. No existe otra bienal con esta magnitud de metraje, o sea 2.5 kilómetros de ida y de vuelta, ambos carriles. Es la primera en el mundo, no existe otra. Por eso Récord Guinness está interesado en cubrir esto y obviamente estamos terminando las gestiones, pero ellos son los interesados en cubrir esto. Para concretar este ambicioso proyecto, los artistas convocados por la Asociación Cultural Validarte trabajarían los próximos 26, 27 y 28 de abril de 8 de la mañana a 6 de la tarde y los mejores diseños serán premiados económicamente. Vamos a tener premiaciones económicas de exactamente tres puestos. El primer puesto va a ser de 15 mil soles, el segundo de 10 mil, el tercero de 5 mil soles y el premio internacional de 8 mil soles. Solamente para las personas que vienen fuera del país se va a hacer este tipo de premiación. La temática son los valores. Hay un decálogo de valores que están puestos justamente en la página web que es www.validarte.org donde pueden ingresar y ver las bases y los reglamentos. Se espera convocar a por lo menos 500 artistas para hacer realidad este proyecto que además de embellecer la vía expresa, busca fomentar la cultura y acercar un poco más el arte a la ciudadanía. Pueden ser artistas profesionales o autodidactas. La idea aquí es que juntemos a todo el talento nacional conjuntamente enriqueciéndolo con el talento extranjero que van a llegar y están llegando ahorita a seguir, bueno, están llegando a formularios, los formularios de inscripción y pues tenemos bastante, bastante. Como se recuerda, décadas atrás se realizaron diseños con mosaicos en diversos tramos de la vía expresa, aunque en la actualidad solo permanecen algunos de ellos en ciertas zonas. En 1985 también se elaboró un mural de 500 metros de longitud en la avenida Salaberry en honor a la primera visita del Papa Juan Pablo II. La idea es que estos murales no queden en el olvido como los recordados mosaicos y puedan ser también una oportunidad para nuevos artistas en busca de oportunidades. Muy bien.